Yyyyyyyy Espérate que lo tenemos que enseñar aquí Que es que ya tengo subido un poquito más Lo que viene siendo ser el laboratorio ¿Vale? Sigo buscando la manera de rellenar todo esto de aquí Así que como veis me he dedicado a subir estas partes de aquí ¿Vale? Porque me parece que son las más sustanciales Por lo tanto intentaremos buscar esta bonificación de un 10% de experiencia más Y luego me imagino que si vamos hasta este sector de aquí y subamos Tendremos otro Aquí tengamos otro Aquí tengamos otro Por aquí, por aquí Y por aquí y por las esquinas ¿Vale? Así que sin más compañeros Seguimos con el equipo de antes Deadpool, Spider-Ware, Venom y Hulk Y continuamos nuestras andanzas Veamos a ver si podemos cambiar un poquito el equipo Porque ojo ¿Vale? Ahora mismo ya Denom O sea, duda Denom Ojo, me acabo de inventar el herbe Deadpool tampoco está tan chetado Porque estamos viendo que nuestros personajes Ya lo podemos subir hasta esos niveles Hasta nivel 20 Y ojito Ojito Aparte que creo que ya está solucionado todos los problemas Me ha costado 4 vídeos ¿Vale? O sea, 2 horas y pico No sé cuántas horas Equilibrar todos los sonidos Tener un poquito de He hecho una parada ¿Vale? Para confirmar que todo fuera bien Había fallos de sonido Me lo imaginaba yo Que al grabar tanto de seguido Me fallaría el sonido Por eso he hecho una parada Y he empezado a grabar otra vez Y ahora continuamos compañeros Vale, por cierto La grieta No la perdimos ¿Vale? O sea Nos contó como lo que hemos encontrado Pero no la perdimos Y al subir a Hulk Al 20 Eso fue mi primer templo de ninja oficial Eso es algo, ¿verdad? Yo supongo ¿Por qué tan guapo, chum? Todo esto es solo mucho más Lo que nos Quiero decir No puedo hacer mi propia Laundry Esta es última Estas definitivas Real de Genuine Infinity Stones Jam-packed ¡Suscríbete al canal! 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 Sector por sector, si entramos el código de la prioridad de los Avengers en estos terminales. El protocolo de la prioridad A57 es iniciado. Desde que los drones de I.A.N. se conectan a la mainframe del lab, esto debería neutralizarlos. Vale, a ver qué nos cuenta Visión. Conecto se ha de mejor manera de mejorar su señal. Nosotros nos han dado control a la laboratoria con el código de la prioridad. Si nos lo que los encontramos con otros terminales de intercambio a través de la torre, deberíamos poder regalarnos el control, un lugar a la hora. Perdón, amigos, pero debemos seguir en la lista de este terminal para buscar otras formas para purgar el código de la principal sistema. Quizás el ISO-8 Puede ser de alguna ayuda en mis esfuerzos Sin embargo Me ayudaré a coordinar tu misión De aquí Best of luck, mis amigos Voy a estar viendo a ti Continuamos la investigación de la visión En el ISO-8 Creo que vas a gustar lo que encontramos Has desbloqueado el uso de los cristales Ocho, puedes acceder desde la pantalla de equipo Vale, a ver Ya puedes equipar ISO-8 Los ISO-8 equipados pueden mejorar tus héroes de diversas formas Por ejemplo, subiendo sus estadísticas Elige la opción cambiar ISO-8 Que encontrarás en la pantalla de equipo Para acceder a la pantalla de ISO-8 Elige equipo Vale, esta pantalla de equipo Desde aquí puedes acceder al menú de ISO-8 Échale un vistazo A ver, ISO-8 Aquí puedes equipar a tus héroes con cristales ISO-8 Para ello, sitúa el cursor sobre una ranura Y pulsa A Vale Vale Adiós, tú Fuerza Dureza O sea, durabilidad Daño de ataques débiles Daño infligido Daño recibido Uf, es que este está todo fuerte, ¿sabes? Claro, pero la fuerza O sea, yo tendría que ponerle un cristal rojo Porque Es lo que pide O uno morado Para ciertos tipos de ataques Vale, voy a ver a Hulk Vamos a ver a Hulk Vamos a ver a Hulk Vale, tipo de ataque Tipos de ataque Tipo de ataque Es que, claro, serían aquí naranjas Y aquí los que tengo no me valen ninguno Porque para este morado nada ¡No! Ah, vale Lo puedes desequipar sin más O sea, al único que le puedo valer es este Porque me va a subir el ataque Vale, y si acaso A este no A este no A este le podría venir bien Este Claro Y ahora no tengo que cospa más Claro, esto será con nivel Lo vamos subiendo Es que hasta el morado no le va a hacer nada Bueno, se lo vamos a poner Porque luego se lo podemos quitar igualmente O sea que Bueno, es que a este no se lo vamos a poner Se lo vamos a poner a Venom Que Venom sí que está En el titular casi indiscutible Vale, lo que voy a hacer es Voy a cambiar a A Gwen Stacy Por Spiderman Para ir leveándolo un poco Para poder hacer La misión de Spiderman Uf, es que está muy débil, tío Está muy débil, tío Está muy débil, no sé yo Bueno, espérate Primero vamos a guardar Ha aprendido la lección en el anterior vídeo He aprendido la lección en el anterior vídeo ¿Sabes, compañeros? Por cierto, madre mía Vaya viciada que llevo Vaya viciada Vale, ya podemos avanzar Y ahora quiero probar a Death Pool A ver cómo pega ahora Esto es una máquina Mortal Si te son hermanos Puedes explorar los portales Interdimensionales Para que tus héroes suban de nivel Vale, ¿ves? Ya solo con esto Ya hemos desbloqueado Esto, ¿vale? O sea, le daríamos aquí Y no hace falta que entremos ¿Sabes? Este es el portal Skrie Nave de crío El nivel 14 Y si ahora vamos para aquí Quedaría desbloqueado Por cierto, espérate Que me voy a llevar esto A ver si ahora me dan Ojo, ¿qué es esa moneda Que me están dando ahora? Vale, si ahora venimos hacia aquí Veremos que eso Lo tenemos desbloqueado, ¿vale? Misiones Esta misión de aquí ¿Veis? No hace falta que entréis directamente Simplemente con la que la diseminéis ¿Dónde tenemos? Oleadas Skrie Oleadas Skrie, ¿veis? La tenemos aquí No tenemos ni que entrar a la misión Simplemente La examinamos Y ya está Desbloqueada Que lo sepáis Porque yo antes lo he estado pasando mal Porque no lo sabía Y mira Me viene Genial ¿Tengo que metir un petardazo ahora con esto? ¡Madre mía, niño! Vale, aprovecho A chormos para nada Porque no me dejan No me dejan tranquilo Vale, vamos a aprovechar ahora Que parece que no me ha llevado el agro Para activar Tu prima Pesado Activados Ahora, todos para tu casa Vale Espíritu no me sube de nivel Que no necesitamos subir de nivel Me llevo esto Y podremos seguir avanzando Compañeros Buah ¿Sabéis lo que va a ser una baurrada ahora? Tirar la ulti Porque ahora teniendo A... A Hull Más fuerte todavía Ahora esto puede ser una verdadera Locurote Mira, es que no se... No se... No se elimina Así que vamos a... Activar esto lo antes posible Vale 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 Mira, un ISO rojo ISO azul Punto de control No se han dado de todo Spider-Man sigue subiendo niveles poco a poco Guardamos de momento Ahora sí Romeo, te estás pasando a guardar No, 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 compañeros Hemos aprendido la lección Vamos a andar con tonterías, ¿sabes? Vamos a andar con tonterías Que nos conocemos Conocemos lo que nos ha pasado ya Por cierto, que sepáis que en la campaña Menos en una misión hemos recorregido Todos los cofres, o sea que vamos Ultra genial, ¿sabes? O sea, no nos hemos dejado Absolutamente en casi nada detrás Solo un cofrecito O sea que probablemente Estemos hablando de campaña completada Al 100% Si seguimos este ritmo, ¿sabes? Ahora Romeo habla y la caga Pero bueno Es lo que hay Me están dando una moneda ahí Nueva Que no sé qué es Esos 70 70 No sé qué es eso, tío Esa otra moneda que me están dando de arriba ahora No tengo ni pajolera idea De lo que es Así os lo digo Uy, esto explota Esto hace boom boom Pero vamos, prefiero que le haga yo el boom boom Uy, hemos fallado Vale, por ahí no podemos ir Ojo, espérate No podemos ir No, no podemos ir No podemos ir Compañeros Esa moneda no tengo ni idea que es Era para mejorar los isos Me quiero imaginar ¿Sabes? Porque como ahora nos lo han dado Uy, esto tenía pinta de haber un secreto También os lo digo Vale, aquí hay gente Y aquí hay otra puerta misteriosa Que tampoco sabe Muy bien Venen aquí, pringahetes A ver, aquí Es buenísimo Venom, tío O sea, Venom Deathpool Ahora es que me llevamos un equipazo Que ya mismo solo nos falta Subirlos a todos de nivel Y si acaso A ver, me faltan cositas todavía Que quiero conseguir, ¿vale? Todavía no tengo el equipo Que a mí me gustaría Sí que vamos muy, pero que muy bien Pero me faltan cosas Me faltan cosas interesantes Estoy viendo el cofre arriba No os preocupéis No os preocupéis Que estoy viendo el cofre Este cofre Vale, cubo de experiencia XL Que se lo vamos a enchufar a Spiderman Y tú que vas a ir A freír espárragos ¿Se lo puedo dar aquí ya La experiencia? Sí, mira ¿Qué se lo puedo dar? ¿Qué cubo me han dado? Bueno, mira Me sube al nivel 12 Guay Vale, perfecto Vale Y... ISO Lanzar telarañas Speeder drone Bueno Pues tenemos Speeder drone A ver ¿Qué es esto Del Speeder drone? ¡Cómo mola! A ver Vamos muy cortos de nivel Por cierto Este me ha subido de nivel Tengo que tener Habilidad nueva de Venom Sí, sí, sí Tenemos nivel Nivel nuevo Así que... Brote simbionte ¿Lo podemos subir Un poquito de nivel? Sí Vale ¿Y este qué hace? Me 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 Supo que me Vale ¿Quiénes están escondidos? María Gil Es ¡Ah, no! Es avispa ¡Ah! Vale, pues vamos a poder desbloquear a avispa No me parece mal personaje Es que en serio, este mete unos tortazos Que es que... Ríete tú ¿Sabes? Ríete tú Eso deja... Deja el daño por ahí Venga, Spiderman me sube más de nivel Perfecto Es que Venom Es que Venom no es tan... No es ni medio sano, macho Solo me encantaría Que la skin... No sé por qué me da a mí que va a ser Agente Venom Pero me encantaría que la skin fuera el Anti-Venom ¿Sabes? Vale, Full me sube más de nivel Estamos subiendo perfectamente de nivel Y a todos Y a todos Vale, me siguen dando ISOs por todos los lados Ahora Lo cual me parece perfecto Porque tendría que ir equipándolos a todos Vale, pues todos los soldados estos derrotados Y Avispa se une a la alianza De momento no la voy a utilizar Vale, voy a aprovechar que ahora tengo misiones que me dicen que sirven para subir de experiencia Lo cual, cada vez que te dicen eso, quiere decir Farmea esta misión Farmea esta misión Farmeame esta misión ¿Sabes? Vale, y aquí no tenemos nada que recoger Así que avanzamos Y Ojalá, en comparación con todos los cofres que hemos encontrado antes No nos han dado ahora un mojodete, ¿sabes? Vale, camino principal ya sabéis que lo vamos a evitar Para hacer primero Observar que no nos dejemos nada por ningún lado Ya que lo estamos haciendo perfecto Pues compañeros Seguir con la perfección, ¿sabes? Me parecería lo más normal Aquí hay algo escondido Todo ese sitio donde yo escondería algo Uy, aquí hay En algún lado hay cofre gordo aquí, ¿eh? Atento a lo que os digo Que en algún lado de aquí Hay cofrecito gordo O tal vez no O estará para despistar Hay pocos cofres gordos Nos hemos encontrado De todas maneras O sea, dándonos cuenta De que ahora nos han desbloqueado Lo de los isos Un cofrezote de estos morenote Venía de perlas Uf, técnica Venom Vale, esto es para después Vale, aquí no me llegan a dar mucho Es un daño que podemos aguantar Mientras desactivamos todo Vale, Venom Me está también ahí subiendo Como una máquina De matar, ¿eh? Ya os digo Solo me faltaría ahora mismo Que Spiderman me subiera más Y conseguirlo Pues no tardando A nivel 20, ¿sabes? Vale, vamos a investigar un poco Este área Bueno, pues hijo Solo me queda un camino Bueno, ahora ¿Por dónde vamos a ir a la izquierda? Por aquí Por aquí Ah, vale Es verdad Que no nos podemos derrotar Así que activamos esto Bueno, activar Es que técnicamente Es activar O es desactivar He ahí la cuestión Porque estamos haciendo Es desactivando una barrera Pero claro A su vez Lo que estamos haciendo Es desactivando Un sistema de defensa Vale, pues no tenemos Más cofres por aquí O por lo menos Que yo vea Si tenemos uno de frente Pues os lo juro Que no lo he visto Para que veáis Lo que es grabar Y estar concentrado A estar grabado Pues lo tenía justo En la cara Y no lo veía Vale, subimos Vale, subimos Venga va ¿Sabéis lo que me molaría? Que seguramente Habrá algo Pero no No lo que yo Digo, ¿sabes? Que haya algo en plan Un cameo de Stan Lee ¿Sabes? A ver Alguna referencia Muy ultra clara A Stan Lee Porque yo creo Que se lo merece ¿Vale? Yo desde aquí Sé que no somos nadie En comparación Con casi cualquiera De YouTube Que pueda decir Estas mismas palabras Que somos unos más Pero unos pequeños Pero yo es que quiero Deciros Que me siento Me agradecido Porque Stan Lee Creará todo lo que es El universo Malve ¿Sabes? O sea Es una persona Que merece mis respetos Al igual que Que fue Disney Que también es otra persona Que para mí Merece mis respetos Y que estos dos En cierto modo Se unieran Me parece que Dos grandes De la historia Sin quererlo En cierto modo Porque bueno Uno sí que lo quería Han logrado Lo que es La magnitud De todo esto ¿Sabes? O sea Es que daros cuenta De lo que está repercutiendo Ahora mismo El universo Marvel ¿Vale? Cosa que me alegro Porque yo conocía Marvel Y los superhéroes De Marvel Bastante antes De que empezara Este boom De las películas Pero Me siento agradecido Por poder ahora mismo Compartir un poquito Esta pasión de Marvel Con todos vosotros Que vosotros también tenéis Algunos las estáis descubriendo Ahora Otros Ya la conocían de antes Incluso saben bastante Más que yo Porque sé que hay mucha gente Que sabe más que yo O sea No me creo en más De nada Pero Yo es que sinceramente Le agradezco mucho Que es que Daros cuenta De todo Todo lo que ha creado Todo lo que Que sí que muchos superhéroes No los ha creado Él directamente ¿Vale? Pero Él ha estado Detrás de cada una De las historias Que ha habido En el universo Marvel ¿Sabes? Es un tío que Ganaría dinero Todo el mundo Empezaba Es que Vendió Por Por dinero No Tú 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 Te levantas No sé a qué Te levantas tú Pero yo me levanto A las 4 de la mañana ¿Sabes? Diciendo Voy a hacer Todo mi trabajo Y no voy a cobrar por ello Digo Voy a ser mejor persona Voy a hacerlo gratis Digo Yo me levanto Todos los días A las 4 de la mañana Y digo Pues yo no voy a hacer Las cosas Cobrando Me parece Mal ¿Sabes? Voy a hacerlo gratis Venga compañeros Venga compañeros To an You ain't seen nothing ¡Pues tampoco hemos hecho tanto! Vale, a ver si que estamos haciéndole fupa Buah, el ataque combinado este es la caña cuando se combina con Hulk, eh Vale, vale, vale Vale, me da de vida Ahora ya, ves, ahora ya tiene un poco más de gracia Porque como los enemigos son un poco más duros Bueno, no tendré los compañeros más tontos del planeta, ¿sabes? Se han puesto de lleno en la ráfaga Vale, veníos aquí Veníos aquí Si es que no sé por qué se lo comen todo Compañeros, han merendado Ojo, macho con la mía de Ultron, eh No, 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 no Es que estoy concentradísimo en la batalla, tú Porque está, tío Vale, en el momento que le quite la guardia Eh, le meto el... Ojo ¿Y empiezas de principio? No puede ser Pues vamos a centrarnos en bajarle la guardia a Venom Pues a Venom A ver qué manía tengo que decirle Venom a Ultron, ¿sabes? Continuar Por favor Pero mi mente artificial es limitada Con inferior programmas Pero al tiempo El Mind Stone se ha消é mi 순간 Trupán progresión Élide la que importuncie Enquadave! No! ¡La buena forma! no muere tío no muere venga lo tenemos para hacerle la pero no tenemos la ulti ahora pensé que era esto nunca me acuerdo de tarjetear me dañame lo que quieras no te saldrá he analizado cada posible y preparado conciencia el año de ultrón comienza ultrón sentries vamos ahí la que me cago de llover porque si no 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 vale rescatar 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 perfecto vale ahora si que cuando le bajemos el escudo le meto con todo lo gordo vale a ver si le bajamos mira 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 si que le bajamos y le dejamos aturdido para tu casa gracias failure prime host body has taken maximum damage beyond capabilities of auto repair function this battle has only just commenced avengers I have bigger plans much bigger transfer protocol ¡Oh, no! Ultimo. No, not anymore. Ultimo's mechanical mind was wiped, and his lifeless body was stored in a warehouse like a trophy. Typical human error. You should have dismantled him when you had the chance. Now I, Ultron, shall use his form to exact my revenge. You shall pay in the name of all the machines you have disposed of so carelessly. Ultimo's a walking weapon of mass destruction. He may be headed for Avengers Tower, but Ultron could easily use him to level the entire city. Not good. Not good. Hang tight, Avengers. Help us on the way. Just hold back that oversized Iron Man knockoff and carry me a place to land. Yep. Vale. A ver qué hacemos con último ahora. Spider-Man level 15. A lo mejor lo intento, aunque estoy un poco bajo de nivel, ¿vale? La verdad es que tampoco estamos subiendo tan lento de nivel, o sea... Ni tan mal. No. 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 A pity you will never have the chance to make use of it. No. 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 Ok, ay. Enfréntate al último en la azotea. Ah, tengo que subir a la azotea en el ascensor. Vale, vale, vale. Ojo, por cierto. ¿Esto aguanta salir? ¿No puedes coger dos veces tú? Pues vale. Quiero decirlo, Viz, pero Ultimo es casi invulnerable. Todas las armas que tenemos pueden trabajar contra él. Estoy más interesado en derrotar Ultron que Ultimo. Y creo que encontré una manera de usar el Iso-8 para nuestra advertencia en esa situación. Yikes, hot plasma beam incoming. Ant-Man, get him under control before he takes out the whole tower. Your time will come, Avengers, as soon as I exterminate this oversized pest. No, 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 no. Pero él no lo sabía. ¿Estás grabando con un Synthesoid como un Skyscraper? Typical día en el oficino. Aquí. Morí, 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 morí. Yo una vez me he desbloqueado en esta Doctor Extraño, ya que estaban, ¿no? Morí, 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 morí. Está grabando de todos colores, morado, verde, azul, amarillo y distintas letras. Y... Ah, vale, que tenemos aquí ahora cañones para dispararle. En la boca, en la boca Ahí estás, te la llevas, te la llevas puesta En la boca, en la boca, toma Eso es ahora poquita bien, lo tenemos un poco abandonado A ver, no es un Spiderman porque está muy bajo de nivel Vale, objetivo completado Y vamos otra vez a darle en lo que es la boca Ahí lo está tipando Vale, por aquí Me sube Deathpool Es por lo tengo un poquito abajo de energía O sea, de full a Venom Madre mía, que día debo con el Venom y el Deathpool Como se nota que ya Después de este vamos a hacer un pequeño descanso O un largo descanso A lo mejor cambio de juego, yo subo un vídeo de otra cosa No lo sé No sé si se habrá oído, pero perdón Porque he tenido que beber Pero vamos, un trago como si fuera un contromedario Que estamos cerca de los 250 grados Poco más y me llaman más pollo, ¿sabes? Más pollo dolorosa Vale, Spiderman al 16 Mira, lo vamos a tirar, ¿sabes? Es más que nada para limpiar rápido Que aquí tendríamos que dejarla de flotea De ISO blanco Ojo que se me acaba de ir toda mi teoría Lo que viene diciendo ser Al carajo ¡No! Your data must be gathered from the sentries Before I can proceed Do it With the Mind Stone All mechanical life is mine to command And mankind will be next sale muchísima muchísima gente level up surrender and i will use the stone to permanently upgrade your mines once again activate turrets esperando a ver si me dejaban abrir los los cañones pero es que no veo al tío de aquí ¿puedo coger ya los cañones? ah si, si puedo vamos Hulk, aguanta tío que ya casi está me he quedado una vez solo me he quedado una vez solo y ya está lo que pasa es que cada vez me van a derrotar a Hulk no, cambiamos a Venom que será Deadpool y ya está vamos a ver si cogemos la salud con Hulk vamos a atacar atacar, atacar, atacar hay que reventarle vamos ahí a por él, tigre oh compañeros Ultron's final firewall has been breached initiating containment protocol your efforts here are futile Synthozoid my programming has always been stronger than yours and with the Mind Stone I shall lead the mechanical revolution join our cause vision and break the bonds of human enslavement I'm no slave Ultron and the only one and the only one who should worry about their bonds is you what madness is this I do not compute and if my plan succeeds you never shall again I think that you have some questions regarding the outcome of this battle it was no easy task but I managed to isolate Ultron's code and redirect it into the Mind Stone itself that action wiped out any other external traces of his programming thus all of his physical forms were simultaneously deactivated the stone has its own natural defenses not unlike the security on a sophisticated computer any thought patterns real or artificial contained within it can only be accessed by external sources for all intents and purposes Ultron is now a prisoner of the Mind Stone perhaps but only if they knew exactly where in the stone that his digital consciousness was stored I made sure to bury that information quite deep the chances of his recovery are slim your thanks may not be warranted quite yet three stones recovered three more to go I can whip up a containment solution for the stones we have while you search for any traces of your quest may have to be temporarily put on hold you saw what just happened here what could be more important than preventing another attack like this there will be another attack to prevent far sooner than anticipated it seems that Ultron's search for a suitable host body activated more than just Ultima I thought you said that Ultron couldn't control any more machines from inside the stone he cannot but once activated some programming cannot be stopped until its prime directive is achieved prime directive what prime? what prime? primers primers sentinels and I know just where they're headed X marks the spot X marks the spot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!